Ok, let's go, en Teólogos, la ciudad 3000, el barrio gitano, hermano, sabes que aquí hay uno nacido gitano, let's go, let's go, everybody, inicia así. Nuevamente llego yo aquí, tú sabes como siempre en la vega, en el barrio 3000, 3000 viviendas, directamente como que se fuera, traigo la palabra ordenita que te llena, me clavo con el celular, hablando claro, mira, este año que te vengo a predicar, on the ground, es que yo ando exagerado, el chico se queda, oye, mira, bien flipado, con los brazos cruzado, ando demasiado, sabes que tengo el estilo que a toda la gente le gusta mi ritmo, me quedo pegado, rapeando mi hermano con estilo, directamente, mira, mi letra no se acaba, le canto a los gitanos y también a la gitana, tú sabes que mi letra no se acaba, aquí se fuera, directamente de Caracas, pues de Venezuela, traigo el estilo y no te entremejo, tú sabes cuando canto, lo hago con el disco, un poco de flamenco, escucho inyecto, aquí yo vengo directo, tú sabes, con el maestro perfecto, contento, con mis proyectos, ya le te arrepiento. What's up, el teólogo, representando como lo voy a hacer, pronto me verá, oye, mira, en TV, como quieras ver, y como le voy a meter, si tú quieres, busca el teólogo por internet, sigo, oye, con estilo agresivo, mis canciones te hablan, oye, pues de Jesucristo, sal de este mundo, deja pues la droga, traigo la palabra, oye, mira, que no te ahoga, lo mío es diferente, oye, a la calle, este año que yo quiero, voy a predicarte, mira, este mundo mucho, este se muere, pero yo vengo, plante de Cristo, que hoy viene, bueno, aquí vengo, le identifico, hablando 100% fue, de Jesucristo, toda la gente que le gusta el Kiko, levante la mano, que esto es para mi Señor, yo, ajá, representando, tú sabes cómo lo hacemos, cómo hace el escuelo, sabes que tengo el estilo, que toda la gente que sigue para arriba, comida lastima, tengo el estilo, me quedo pegando en la mano, hermano, que toda la gente que sigue lavando, no puedo parar, esto es el destino demasiado original, va, agarren esto, con mi mira, aquí en TV, secuela, traigo la palabra, oye, mira, que te llena, oye, hermano, esto no es Hollywood, esto es Las Vegas, escuchen pues mi letra, como pues te llena, sigo así, llegó el MC, estamos, oye, mira, oye, miren a 3000, así, esto se lo dedico, 100%, oye, no, es de Puerto Rico, chico, oye, no te pongas, fue arito, sabes que este año vengo a hablarte, fue de Cristo, y vamos junto, ajá, esto es para ti a usted, bravo, eso es para ti, Torca. Ahora se lo envíe Torca. Todo lo que viene a ver con. Todo lo que viene a ver con.